Bandas Draco De Ichan, Michoacán, México Para todo el mundo www.bandasdraco.com 5 4 3 2 1 Welcome Atención Atención A partir de ahora Sentirás la descarga de poder Que estremece tus sentidos El tiempo de disfrutar Al llegador Prepárate para ver lo que tus ojos nunca habían visto Y escuchar lo que nunca has escuchado En este escenario En este escenario Llega Zapichu Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Mía Hablo fuerte y me grito Que no eres mía 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 Por haberte dejado Que te fueras Se me cae la cara Se me cae la cara De vergüenza Mía 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 ¡Sapichu! ¡Ellos le ponen ritmo, energía y poder! ¡Aquí va del escenario! ¡No dejes de bailar y gozar! ¡Con su espectacular ritmo! ¡Esta es la leyenda que deja marca con sus oleadas de éxitos! ¡Es hora de comenzar esta gran fiesta musical! ¡Llegan para todos ustedes! ¡Llegan para todos ustedes! ¡Sapichu! ¡Sapichu! ¡Sapichu!